No te queda que no despieras de estar en la plataforma del Facebook 10 y mayo Eso, 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 eso Estuvo llegando a la recta final ¡Vamos, señor! ¡El chorro! ¡Presentación! ¡Colón! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es la obra que un niño, peraño, peraño, peraño ¡De a ver, se acuerda, loco, loco, loco! ¡Oh! 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 Y ya si lo hagan un poco más seco Esta es la beca mío pedío pidiospiel novia del sacudo loco Esta es la beca mío pedío pidiospiel novia del sacudo loco Que bonito me caray, que bonito te bonito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!